Para el fermento necesitamos de levadura, harina, agua tibia y un poco de azúcar para acelerar el proceso. Unimos, amasamos todo y dejamos reposar al doble, por espacio de 10 a 15 minutos aproximadamente. Por otra parte vamos haciendo la masa, que no es más que realizar una corona de harina con pizca de sal a la vuelta y en el centro vamos a incorporar los ingredientes húmedos que van a ser huevos, azúcar, ralladura de naranja, ralladura de limón, extracto de malta para que aporte el color a la corteza, humedad al pancito. Ahí le vamos a incorporar agua de azar y un poco de esencia de vainilla. Unimos, formamos una masa, amasamos, luego incorporamos el fermento que teníamos previamente descansando, que sería la masa madre, la masa de fuerza. Unimos ambos ingredientes, amasamos nuevamente, hasta integrar ambos. Posteriormente agregamos la margarina cortada en cubos y nos va a quedar una masa totalmente blanda, una masa totalmente chirle, esa es la idea, una masa súper, súper blandita. Una vez que terminamos de integrar bien la margarina, recién levantamos de la mesada con un poco de harina, vamos a florear sobre la mesada y formamos un bollo y dejamos descansar. La acción de incorporar la margarina al último me permite obtener una masa mucho más suave, aterciopelada en boca después de que esté cocida, después de la cocción. Dejamos descansar por espacio de 15, 20 minutos hasta que duplique el volumen. Una vez que está descansada, vamos a dividir en bollos, aproximadamente bollos de 500 gramos cada uno y le vamos a dar forma de rosca, forma de espiral. Disponemos en una placa enmantecada con la forma y pincelamos con una doradura. La doradura va a estar hecha con huevo, pizca de azúcar, pizca de sal, chorro de leche. Pincelamos, esto va a aportar color y brillo en la corteza después del horneado. Una vez que esté cocido y vamos a decorar con baño de chocolate, con glacé, con nueces, con azúcar impalpable, etc. La cocción en el horno va a ser aproximadamente para medio kilo de masa, 30 minutos. Para 750 gramos de masa, 40 minutos. Y para un kilo de masa, o sea, una rosca mucho más grande, sería aproximadamente entre 45 a 50 minutos. Esas serían las variantes. La temperatura del horno va a estar en 180, 200 grados, 220 aproximadamente. Horno moderado, totalmente, que yo meta la manito adentro del horno y pueda aguantar a contar hasta 10.